Con más de 700 notas, más de 1.000 entrevistas y en 50 emisiones de Noticias Cable Plus, seleccionamos lo mejor de la información para que usted se mantuviera bien informado. Espere este 30 de diciembre el resumen de noticias positivas más importantes de Guarne y la región del Oriente Antioqueño durante este 2022. La cita es el 30 de diciembre a las 6 de la tarde a través de nuestra señal de Cable Plus Televisión o a través de nuestro Facebook Live. Somos Noticias Cable Plus, Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Cable Plus Televisión